El Valle es en vos, en lo profundo de tus raíces, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos. Está abierta la convocatoria para becas condonables a la población afrodescendiente desde el 31 de mayo hasta el 8 de julio. 820 cupos son los destinados para el Valle del Cauca y 2.800 en todo el país. El aporte del ICT es de tres salarios mínimos que serán entregados a los estudiantes para que cubran gastos. Estamos invitando a todos los jóvenes y jovencitas que están interesados en estudiar en la universidad, afrodescendientes para que visiten la Secretaría de Asuntos Cécnicos, ahí estamos brindándoles esa asesoría que se requiere. Los interesados deben estar inscritos en la universidad y en la carrera que deseen, siempre y cuando la institución esté registrada en el Ministerio de Educación, seguidamente presentar un proyecto innovador sin ánimo de lucro que satisfaga una necesidad de su comunidad afrodescendiente. La presentación de ese proyecto que exige el ICTs y contándole todos los requisitos paso a paso para que puedan tener muchas más probabilidades de acceder a esto. La inscripción se realiza a través de la página del ICTs, la opción Fondos, Comunidades Negras. La Secretaría de Asuntos Étnicos del Departamento está a disposición de la ciudadanía para ofrecer la orientación necesaria. El gobierno del Valle avanza en el proceso de ordenar la casa y los primeros resultados se sienten en la Subsecretaría de Tesorería que presenta un balance positivo en la implementación de estrategias para la protección del erario público. Dentro de los logros alcanzados se encuentra la solución en un 80% de las diferencias existentes con la fiduciaria popular en el recaudo de las rentas tales como impuestos de vehículos, registro y estampillas por valor de 2.574 millones de pesos, lo anterior con el fin de contar con valores reales de los recaudos. Todos los servidores salieron con las 12 nóminas de manera oportuna, no como a veces que nuestros jubilados de último, nuestros jubilados ahora van de primero. A través de la Tesorería se implementaron procedimientos para la expedición del recibo electrónico para pagos de estampilla y trámites, lo cual se unificó con todos los puntos de recaudo del departamento. Con la ley 550 hemos depurado algunas cuentas bancarias como la de Sudameris porque se está trabajando muy duro para poder pagar en este segundo semestre todo lo que tiene que ver con la ley 550. Eso es un logro de la Secretaría de Hacienda, todo un equipo de trabajo. Estamos trabajando en conjunto con planeación, con todo el tema de la gestión de calidad para ir reduciendo los procedimientos que hacen lenta la administración. Mejorar el compromiso de cada funcionario, de cada eslabón de la cadena, con desempeñar su función de la mejor manera posible es fundamental. Estos resultados obedecen a una estrategia de fortalecimiento y organización del recurso humano conocido como el Banco del Afecto. Cuando hay más entendimiento entre los compañeros somos mucho más productivos y vamos a alcanzar todas las metas. La gobernadora Dilian, Francisca Toro, felicitó esta gestión que beneficia de manera directa a la ciudadanía y a los usuarios de los servicios que ofrece el gobierno del Valle. Alrededor de 400 mayoristas de calzado de todo el país participaron de la decimoprimera versión del Pacific Letter, realizado en Cali gracias al apoyo de la Gobernación del Valle y evento que superó los 2.000 millones de pesos en ventas y que beneficia a toda la manufactura de la región. Con esto cerramos el círculo de la estrategia del gremio UNIVAC, el gremio del calzado del Valle del Cauca, de cómo mantener el empleo y generar más empleo en la región. La vitrina en la que los productores de calzado mostraron las últimas tendencias de la moda y el diseño tuvo compradores de todo el país y el exterior. La feria es regional pero tiene alcance nacional e internacional. De hecho, estuvimos en esta oportunidad compradores de varios países, Guatemala, Panamá, Ecuador. La exposición se realizó en el Parque de las Orquídeas de Cali, a donde llegaron las asociaciones y empresarios del país. La Casa del Valle en Bogotá quiere convertirse nuevamente en el lugar de encuentro de los vallecaucanos que viven en la capital del país, brindando una vez al mes integraciones que permitan resaltar la cultura del departamento y afianzar el sentido de pertenencia por su tierra. Las tardes pacíficas, que es una estrategia para reunirnos en torno a nuestra gastronomía, a nuestras costumbres, convocar a los vallecaucanos que llevan muchos años viviendo en Bogotá, para contarles además qué es el valle está en voz, para contarles qué está haciendo la gobernación del valle, en qué va nuestro departamento y para decirles además que esta, la Casa del Valle, es su casa. En Sálsate fue la agrupación invitada a esta cuarta jornada de tardes pacíficas que realiza la Casa del Valle. Nos trajimos a En Sálsate, que es un show además calenísimo, que nos llena de orgullo. Ellos nos regalaron una muestra de todo lo que hacen. La Casa tiene las puertas abiertas, que estamos trabajando con todo el juicio y con toda la disciplina, siguiendo las directrices de nuestra gobernadora, Dilian Francisca Toro. La Casa del Valle busca a través de estos encuentros recuperar la identidad vallecaucana y fortalecer este recinto en Bogotá. El Valle es en voz, el Valle está en voz y en mí, el Valle es en voz, en cada historia que contamos, el Valle es en voz. Yo, mi Valle, brota el sabor que entusia nuestras vidas, y en el verde que cura su tierra, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz. Abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. Gobernación del Valle del Cauca. El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz. Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca. Abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz.